Milton Videa, ¿dónde está Milton? Bienvenido, gracias por venir, Milton Videa. Y gracias por venir a mi amigo de Choluteca, el alcalde de Choluteca, el señor Quintín Soriano. Venga, Quintín, por favor. Vamos, Honduras, vamos, Quintín, vamos con todo. ¡Vamos, Quintín! Gracias por acompañarnos. Aquí está su candidato a diputado, Pedro Mendoza. Vamos, Honduras, vamos. Su candidato a alcalde, Pepe Roda. Su candidato a diputado, Melvin Dachonco. El alcalde del paraíso, Armando Morazán, pueblo liberal. ¡Candidato a diputado, Ramiro Chalcón! Es como es la voluntad, todo el mundo con la frente en alto. Honduras necesita un cambio. Llevemos la opción. ¡Candidato a diputado, el ingeniero, Matamoros! Arriba, arriba las banderas. El rojo, blanco y rojo del partido liberal. ¡Voy a! ¡Arriba, arriba la bandera! De Marocelí, ¿quién es el de Marocelí? ¡Aquí está Pablo Perón! ¡Con dominio Rodas! ¡Directivo de tantos años del partido liberal de Honduras! ¡Elevamos el espíritu! ¡Levantemos la bandera! ¡El coordinador de los municipios del sur, Toni Castellano! ¡Aaah! 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 ¿Quién es el de San Antonio de Flores? ¡Aaah! 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 Bueno, gracias a todos los directivos que me acompañan en esta mañana, muchas gracias a los medios de comunicación que están transmitiendo en vivo, también a las redes sociales que están transmitiendo en vivo. Me siento muy contento, me siento muy contento, muy contento. ¡Aah! Un liberal de siempre, un liberal que buscó la anticorrupción, un liberal que quiere lo mejor para Honduras. El partido liberal, el partido que dio origen a todos los partidos, 5 de febrero de 1891, ahí nació el partido liberal, tiene 133 años. Después, en el siglo XX apareció el partido nacional y en el 2009 apareció el que destruyó al partido liberal, pero que ahora lo vamos a reconstruir. Yo les garantizo a todos los liberales que están presentes aquí, que el partido liberal de Honduras gobernará por muchísimos años. Vamos a ganar las elecciones del próximo año. Y vamos a hacer un gobierno tan bueno, tan limpio, tan honesto, con gente buena, que nadie va a querer votar por otro partido. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que vamos a hacer un gobierno así? Sí, porque ahorita el gran problema que tiene Honduras, el gran problema que tiene también el Departamento del Paraíso. El Paraíso es, pese a la riqueza que tiene con su valle de Jamastrán, es el departamento donde hay más desnutrición en nuestro país. ¿Saben por qué? Porque no hay trabajo. ¿Saben por qué no hay trabajo suficiente? Porque no permite el gobierno que se instalen aquí las industrias que se pueden instalar. Industrias alrededor del café, industrias alrededor del cacao, industrias de segunda generación, industrias alrededor del tabaco, alrededor del maíz. Aquí hay trabajo y faltará gente para trabajar cuando nosotros lleguemos al poder en 2026. Así que yo les garantizo a todos los municipios de Honduras y hoy, 21 de septiembre, aquí en el Paraíso, que todos ustedes van a tener trabajo. Y no solamente eso, la gente que se ha ido para los Estados Unidos va a regresar porque aquí va a haber trabajo y queremos vivir en un país libre y en un hermoso departamento como es el Departamento del Paraíso. Me gusta mucho explicarles esto para que lo entiendan porque el político tradicional suele decir cuatro años no alcanzan. Es mentira que no alcanzan, no alcanzan porque para aprobar un proyecto esperan la movida, esperan la raja para el presidente y para los ministros. Yo no ando haciendo negocios desde el primer día, mi gabinete de gobierno, que ya está proyectado con las necesidades que ocupa cada área de nuestro país, va a tener listo para empezar a trabajar el 27 de enero de 2026. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí ustedes no tienen seguro social, necesitamos y vamos a hacer porque con el gobierno municipalista, el gobierno municipalista significa que los alcaldes van a manejar la gran cantidad de dinero que se necesita para desarrollar el municipio. Actualmente, solo reciben los alcaldes el 5%, pero la ley dice que deben recibir el 11%. Además de eso, aquí que producen café, tabaco, cacao, maíz, etc., necesitamos hacer los caminos terciarios que van hacia los lugares de producción para que los productores puedan traer su producto sin dificultad al precio que quieren cobrar allá, que lo puedan cobrar acá y que no haya coyotes intermediarios que se roben el pisto. Ojo con eso, que es una de las razones por las cuales los productos son tan caros. ¿Está barata la ganasta básica? ¡No! ¿Por qué? Porque los productos los encarece el no tener carreteras y caminos para llegar hacia los lugares donde se venden. Aquí en el paraíso, en Danlí, ayer estuve en el mercado, aquí en Danlí, ayer estuve en el mercado, en el paraíso, la fruta es de alta calidad, la verdura es de alta calidad. Mucho mejor que lo que venden en los mejores supermercados de Tegucigalpa y más barata. Entonces, aquí tenemos que tener un centro de producción de leguminosas, de frutas, de verduras y va a haber trabajo para que se desarrolle esa área y también el área de ganadería porque aquí tenemos extensas, extensiones grandes para la ganadería y para actividades de agricultura. Necesitamos que ustedes sepan que el gobierno de Salvador Narrala va a estar enfocado, primero, en darles empleo, después en que la canasta básica baje de precio y tercero y no menos importante que la anterior, la seguridad. En Honduras hay una extorsión terrible y la extorsión no es tanto para el que la cobra, hay gente que está en puestos de poder, en ministerios y uniformados que cobran el pisto que recogen los de las maras. A todos ellos les vamos a ofrecer trabajo, va a cambiar la cosa. Me imagino que más de algún político les ofrece eso, pero no sabe cómo hacerlo. Felizmente nosotros sabemos cómo hacerlo y tenemos la gente para hacerlo. Para poder hacer esos cambios se necesita gente preparada y gente honesta y nosotros la tenemos. Empleo, disminuir el costo de la canasta básica, inseguridad para que no les cobren la extorsión. Pero les quiero contar además que yo participé en elecciones, como ustedes saben, siendo liberal fundé un partido llamado Anticorrupción. Siendo liberal fundé un partido llamado Salvador de Honduras. Ahora estoy en nuestro partido, en nuestro glorioso partido. Ayer en las entrevistas ofrecí un millón de lempiras a la persona que me traiga pruebas de algún acto de corrupción en mis 48 años de trabajo. Así como Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, el íntimo amigo de Xiomara y de Mel, yo aquí les ofrezco un millón de lempiras si me traen una prueba de un acto de corrupción que yo haya hecho en mi vida. Lo más importante, el partido liberal es un partido abierto. Este partido no es un partido que tiene una sola candidata o otro gato al lado para hacer la paramalla de que van a haber elecciones internas. Nuestro partido liberal tiene varios candidatos. A todos esos candidatos, el 9 de marzo les tenemos que ganar. Nuestro movimiento se llama Vamos Honduras. El movimiento Vamos Honduras que encabezo para presidente, el 9 de marzo. Yo invito no solamente a ustedes que son liberales de pura cepa, también invito a los nacionalistas, a los que se fueron a libre, a los independientes, a que el 9 de marzo sepan que tenemos que votar. ¡Arriba esa manera! ¡Arriba esa manera! ¡Es la venga esa manera! ¡Rota una forma! ¡Vamos levantando zapateras! ¡Vamos arriba! ¡Vamos liberales! ¡Vamos liberales! ¿Dónde está el departamento del Paraíso? ¿Dónde está el Tocantin? ¿Dónde está el Tocantin? ¿Y dónde están todos los liberales? Las elecciones del 9 de marzo son las elecciones primarias del Partido Liberal, del Partido Nacional y esa cosa del Partido Libre que ya sabemos que no permiten elecciones y que ya tiene su candidata, que además es la jefa de los militares. En esa elección primaria se decide el futuro de Honduras. Ahí se decide. Siempre se han decidido las elecciones en las generales, pero esta vez se deciden en las elecciones primarias e internas. Ahí es donde tenemos que ganar, en las primarias e internas. Por eso, a los que me están viendo a través de Televicentro, a través de HCH, les digo, no importa que no sean liberales, el 9 de marzo vayan a votar. ¡Vamos, liberales! ¡Vamos, liberales! ¡Arriba esas banderas! ¡Arriba esas banderas! ¡Vamos, liberales! ¡Vamos, liberales! ¡Vamos, liberales! ¡Vamos, liberales! Honduras ha tenido presidentes liberales buenos. Presidentes liberales buenos. Como Pajarito Ramón Villeda Morales. Como Carlos Flores Fatusé, que tuvo el problema del huracán Mitch, que tuvo que dedicarse a arreglar el país. Honduras ha tenido buenos presidentes liberales. Fue un liberal quien metió el Seguro Social, el que metió los beneficios para los trabajadores. Pero, en este momento, de necesidad nacional, nosotros vamos a encabezar un movimiento que primero es liberal. que vamos a encabezar los liberales para que después se una todo el pueblo hondureño que está hastiado de la corrupción. Desde que entré a política me di cuenta que el problema de Honduras es la corrupción. Por eso fundé el partido anticorrupción en el año 2011. Yo voy a ser un presidente cero corrupción. Y alguna gente me dice, ¿y cómo va a hacer para meter a los corruptos, a los que trafican con drogas? ¿Cómo los vas a meter preso? Quien mete preso es el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia. Pero, la palabra del presidente honrado es una palabra que señalará y marcará a los corruptos. Si yo, por ejemplo, pongo a un ministro y ese ministro es corrupto, se pone a robar, yo, personalmente, lo voy a sacar de su puesto y lo voy a exponer. El ministro fulano de tal fue ladrón. Y, por supuesto, aunque no lo metan preso, se va a tener que ser castigado por el juicio popular de la gente. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco. Este es el primer departamento en el que hacemos una manifestación con los 19 municipios. Les agradezco mucho. Iroska me recuerda lo que ya les dije hace un rato del Seguro Social. Yo vine hace 25 años a hacer el programa Xero, me acuerdo del hospital Gabriel Alvarado. Creo que es el único lugar al que se puede ir en Danlí. Y nosotros necesitamos construir aquí en la zona oriental del país un gran hospital. Y también los centros de salud y los pequeños hospitales para los municipios. No cuesta nada. ¿Saben cuál problema tiene Honduras? Que hay muchos doctores que no tienen alma y que se roban las medicinas. Me encontré en el mercado, puestos de venta de medicinas. ¿Y dónde las compraste? Le pregunté yo a los que lo venden. Allá afuera del hospital Escuela, que es donde llegan, y afuera del San Felipe. Quiero encontrar, y si me estás viendo, doctorcillo ladrón, quiero encontrar a uno que ande vendiendo medicinas porque sos un asesino del pueblo y no lo voy a permitir. Hay un programa, no solamente yo hablo, así que le voy a pedir, por favor, a la persona que está dirigiendo, les recuerdo nada más, y me voy a despedir con estas palabras. ¡Que viva el glorioso Partido Liberal! ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Vamos Honduras! 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 ¡Vamos Honduras!